Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Alfonso Zavala, esto es FitRock y hoy es la primera transmisión del año. Y bueno, pues el tema que nos van a presentar el día de hoy dos atletas wellness, es OnlyFans, la red social OnlyFans, y quiero darle la bienvenida a nuestra colaboradora, nuestra nueva colaboradora que es Dani Águila, Bikini Wellness y FBB Pro. Y bueno, pues sin más, vamos a darle la bienvenida a Dani. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren todos muy bien, muy buenas noches a todos, y como ya lo dijo Zavala, soy colaboradora ya con FitRock, vamos a empezar a trabajar. Y nuestra primera entrevista del año con mi queridísima hermosa Francia Valdés. Ella es Bikini Wellness Juvenil, es de Nayarit, y el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser algo polémico, muchos van a entrar, muchos están a favor, otros no, pero bueno, ya es percepción de cada quien. Y vamos a hablar de OnlyFans, a ver qué tal el tema. Vamos a esperar a nuestra querida Francia que está teniendo un poquito de problemas al conectarse, pero bueno, en lo que ella se conecta, vayan enviando preguntas si tienen alguna duda. Yo voy a ir con Francia preguntando más o menos qué es lo que piensa la página, vamos a hablar sobre algunas atletas que han decidido entrar en este rollo. El por qué, si es viable o no, vamos a hablar de muchos temas, pero por lo pronto empiecen a enviar mensajitos y yo los voy a estar leyendo, vamos a estar respondiendo en lo que ella se conecta. Si alguien tiene alguna preguntita, pues antes de que entre mi querida Francia, pues vamos a resolver preguntas. A ver quién anda por ahí conectado, quién anda. Vamos a ver. Hola Francia. Yo dije Francia, no te preocupes, ya estábamos ahí esperando algunas preguntas de la gente que se está conectando, pero bueno, ya presenté, aquí está mi bella Francia hermosa, preciosa, ya les dije, ella es competidora bikini wellness juvenil y es del hermoso estado de Nayarit. Bueno, a ver primero Francia, vamos a abordar, ya abordar el tema, OnlyFans. Vamos a esperar la respuesta de Francia, ¿qué piensa de Lollipan? ¿Qué piensa de Lollipan? Pues mira, es una plataforma que yo creo que si le sacamos provecho o si sabemos la manera en la que vas a utilizar la plataforma, es una herramienta que te puede servir mucho si le echamos ganas y tenemos realmente muchos seguidores, podemos monetizar Ok, a ver Francia ¿Y qué opinas de las atletas que están en el medio de Lollipan? ¿Por qué crees o por qué razón crees que emigraron? Perdón, no te escuché muy bien la pregunta ¿Qué crees o qué piensas de las atletas que emigraron a Lollipan? ¿Qué decidieron abrir un Lollipan? Pues simplemente tiene que ver con la con la mente, o sea la conciencia de cada quien me parece muy respetable es algo que puede ser, sobre todo si te dedicas a esto sabes que el público que vas a tener es 100% visual y que todo el tiempo van a estar viendo tu cuerpo porque tú eres una manera de inspirar a la gente con el ejemplo entonces el hecho de crearte un Lollipans pues ya estás teniendo como contenido exclusivo para las personas entonces ahí tú puedes subir tus fotografías que no subas a otras redes no precisamente tienen que ser desnudos ¿sabes? son fotografías que tú puedas tus fans puedan tener acceso solamente a esas fotografías pagando cierta cantidad y es una manera de generarte ganancias a ti con tus seguidores sí exactamente a ver ¿y tú lo harías? la verdad es que sí lo he intentado pero no he podido yo realizar el el siguiente paso para los suscriptores pero ya ya lo he intentado y estamos en eso estamos en ¿cuál sería el motivo por el que tú lo harías? pues el motivo principalmente por el cual yo lo haría sería porque he recibido muchas muchos mensajes en Instagram en Facebook en Messenger pidiéndome que abra esa cuenta entonces si yo ya tengo como las peticiones ¿por qué no hacerlo? si subo fotografías mostrando mi físico en las redes sociales en las diferentes redes sociales y no generan ninguna ninguna ganancia en esta plataforma es una manera de hacerlo principalmente por las peticiones que me han hecho y de manera secundaria pues sería para para generar alguna ganancia de lo que yo lo que yo invierto también en cuanto a gimnasio en cuanto a comida en cuanto a suplementación es una no es muchos pero es una manera de generarte como una recompensa ¿sabes? ¿tú crees que realmente sea una opción viable para económicamente pues y dar un despunte? pues yo creo que depende de de cómo vayas creciendo ¿no? es como cuando recién abres tu Instagram que vas empezando con los seguidores yo creo que en esta plataforma va a contar muchísimo el hecho de cómo te vendas vaya cómo te des a conocer con tu público cómo el público hagas que te volteen a ver a ti y por qué se tienen que suscribir a ver tu contenido tienes que atraparlos tienes que hacer que se interesen en suscribirse para tú poder generar más y más ganancias ¿por qué crees que la gente te pide tanto el que tú abras un OnlyFans? ¿qué es lo que piensas que quieren ver más de ti? yo creo que si bien he subido fotografías a mis redes me he mantenido en cierto margen de no mostrar por completo vaya todo pero yo creo que la gente lo que más me ha dicho o los comentarios que más he recibido es que les gusta mucho como el estilo el estilo que tengo siempre me lo han dicho así como que es que tú es que estás toda tatuada y aparte eres fitness y que eres como como mi crush mi sueño y todo eso entonces yo creo que eso es como que algo que les gusta y les gustaría como tener fotografías solamente para ellos que no estuvieran en mi facebook en mi instagram que fueran exclusivas sabes entonces yo creo que es por ese lado es por esa parte que ellos quisieran como que ya se abriera como este perfil mío ahí para poderse suscribir el problema que te digo con la plataforma es que no es tan fácil como yo pensaba tener el acceder a tener una cuenta ahí al menos no para mí no se me echó fácil pero pues en cuanto se pueda se va se va a dar y a ver Francia y tú que tú Francia que sientes que tienes que no sea que te lo hayan dicho tus seguidores que puedes ser como un boom dentro de esa plataforma o sea tú consideras lo que te dicen ellos o tienes una imagen propia de lo que tú eres lo que tú proyectas yo creo que no me dejo llevar tanto porque me dicen porque siempre he hecho como lo que se me da mi regalada gana vaya pero pero creo que que sería algo muy 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 padre el hecho de de tener un perfil en esa plataforma porque he visto muchos muchos perfiles en OnlyFans y como yo te cuento no precisamente tienen que ser desnudos o sea he visto perfiles de personas que son entrenadores he visto perfiles de personas que son cocineros que son chefs que son modelos este cantantes tienen sus Only y yo creo que todas las personas tienen algo un toque un toque por el cual te atrapan y dicen yo quiero yo quiero ver más sobre esta persona entonces es como algo que todos tenemos y algo que los va a hacer que se suscriban pero estás de acuerdo que una vez dentro de la página y te lo digo por experiencia tú puedes subir tal vez una foto llamémosle una parte erótica de opismo que vendas esa esa faceta tuya pero al final te ven y eres una mujer nada común eres una mujer muy diferente eres una mujer muy muy sensual que te vayan pidiendo y te digan oye pero pues que pago y quiero ver más oye vas a subir y quiero ver esto y quiero conocerte así y quiero hacer esto ¿qué harías o qué tanto no harías o qué harías dentro de ese de esa página? yo creo que lo bueno que tiene esta plataforma es que tú puedes decidir hasta dónde te quieres mostrar y y también tienes como las herramientas para acostumbrar o no acostumbrar a tus suscriptores hasta qué punto te quieres mostrar tú hasta qué límite quieres poner tú porque te lo digo que en privado en mensajes de Instagram me han hecho ciertas ofertas de que vender las fotografías es sin siquiera tener la plataforma ¿no? entonces yo les digo ¿saben qué? o sea hasta este punto mis fotografías al momento no son nada eróticas porque a veces nosotras lo hacemos con el simple hecho de mostrar una fotografía en ropa interior para ver cómo vamos o sea pero la gente no toda la gente lo ve así ¿sabes? hay gente que lo ve de manera erótica como dices tú entonces yo creo que ahí eso se va decidiendo conforme te vaya exigiendo tu público si tu público está dispuesto a pagarte más por hacer fotografías eróticas y a ti te gusta y tú te sientes cómoda con tu cuerpo y para mostrarlo pues adelante a generar mucho más exactamente ¿y qué piensas? ¿tú crees que solamente un cuerpo fitness o un cuerpo trabajado pueden estar dentro de una plataforma así? no para nada yo creo que al contrario al contrario es muy raro que encuentres un perfil fitness bueno ahorita ya no ¿verdad? pero anteriormente me pasaba mucho a mí que cuando yo estaba en las competencias fíjate que no tenía tantos seguidores como los tengo al día de hoy o sea la gente no busca un cuerpo marcado excesivamente marcado la gente no está buscando un porcentaje de grasa muy bajito este en donde una vascularización tremenda la verdad es que no creo que sea el atractivo de todas las personas a lo mejor si yo me meto el perfil de alguien que sea fitness yo voy a decir wow o sea ese chavo está increíble si si me suscribo o ese ese chavo tiene los abdominales marcadísimos si me suscribo pero los perfiles que yo conozco y los perfiles que yo he visto la verdad es que los más famosos no son cuerpos fitness la verdad son cuerpos diferentes pero no están dentro del ámbito fitness vaya o no de competencia como se pudiera decir ok ¿tú crees que es viable llevar los dos estilos de vida ser una modelo OnlyFans y ser una competidora fitness yo creo que si se pudiera sobrellevar mira ahí tenemos el perfil de Majo Majo yo la sigo desde hace un montón he visto toda su faceta la sigo desde que competía en fitness figura entonces Majo es un claro ejemplo de que ella un día dijo o sea ya la verdad las competencias pues no este ella tenía un físico cuando competía y otro físico ahorita que está off season que ya no compite pero definitivamente dejas unas cosas para ganar otras ¿sabes? o sea ella cuando se retiró de las competencias pues empezó a generar y generar contenido y empezó a ganar mucho más sus seguidores porque entonces es el la meta que ella tenía en ese momento y de mi parte pues también yo creo que también ya hace tres años que dejé de competir no sé cuándo vaya a ser mi próximo evento por esta cosa de la pandemia no no pude tener una buena preparación este año pero sin duda sí creo que se puede llevar el mismo se pueden combinar vaya tu estilo de vida fitness con ser modelo de OnlyFans porque tú vas a tener a tu público y el público se va se va a ir sobre lo que tú tienes que mostrar y claro que hay público para todo hay en gusto se rompen generos y por ejemplo tú tienes ya OnlyFans y decides regresar a competir por lo regular parte de nuestros seguidores son de los mismos competidores que te encuentras en los eventos ¿qué o qué sentirías si alguien se te acerca de esos eventos que te sigue también en OnlyFans y quiere como que pasar ese hilo de ah es que yo ya estoy suscrito a tu OnlyFans y se cree con el derecho de hacer algo más ¿qué harías? Pues yo creo que al principio se sentiría incómoda esa parte porque es algo yo creo que es algo que tienes que prepararte de manera mental también al abrir este tipo de perfiles no solamente es mostrar tus ganancias vaya sino también prepararte mentalmente a que vas a ser un foco de atención a donde sea que vayas o sea llámese competencias llámese al súper a la calle o sea donde sea que vayas vas a ser un centro de atención y creo que es algo a lo que yo estoy acostumbrada mucho en mi ciudad la verdad es que mi ciudad es muy pequeña y me pasa todo el tiempo a donde sea que yo he ido lo malo aquí es eso que dices el exceso de confianza y de que muchas personas lo toman de manera diferente o abusiva entonces ahí ya no está chido y también en la calle ya no está chido que de repente quieran como sobrepasarse vaya a mí que es una ciudad muy pequeña aquí o sea y no tengo OnlyFans de repente iba a la calle y me tomaban fotografías y me las mandaban de perfiles falsos me decían que bonito te ves ahora o sea eso ya no está como muy padre que digamos fíjate ahorita estaba leyendo una pregunta que me hizo Daniel Hernández y me preguntaba sobre mi página y dice te da miedo que te roben las fotos al final digo estás tú dentro de una plataforma que se supone segura y tienes un como un candado de decir a ver estas imágenes pertenecen a esta página si yo las veo circulando entonces yo sé quién pudo haberlas compartido entonces aquí entra también yo creo que el que tú te asesores y estés consciente también de los derechos que tienes y cómo puedes defender en caso de que sea así entonces yo lo que hago es que cada que se suscribe alguien y me piden las fotos por mensaje les digo qué bueno que te que estás aquí muchas gracias te recuerdo que todo el contenido es exclusivamente de OnlyFans no puedes ni compartir ni guardar las fotos ni mostrar ni comercializar etcétera con ninguna de estas imágenes porque entonces yo me amparo sobre una ley que se llama ley Olimpia entonces si tú lo haces yo sé de dónde vino esa foto que puede estar rolando o por algún lado entonces tú tendrías esa como ese candado para decir a ver esto es de aquí o sea pondrías un límite un alto y decir sabes que no hagas esto cómo lo manejarías sí yo creo que definitivamente bueno algo 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 bueno que está sucediendo con todo lo de las feministas y todo este movimiento es que pues ya podemos denunciar ese tipo de cosas y una de las grandes dudas que yo tenía acerca de la plataforma ahorita que me lo mencionas es acerca de ciertas páginas no te permiten realizar capturas de pantalla entonces no sé si en OnlyFans se permita realizar capturas de pantalla pero es algo de lo que yo tengo duda y la verdad sabes yo creo que no me importaría mucho si si las fotos llegan a a compartirse en algún otro lugar no sé en algún otro sitio porque a fin de cuentas creo que uno sabe lo que lo que está haciendo entonces eres muy consciente tanto cuando ingresas a a tener este tipo de perfiles sabes como las consecuencias que pudiera tener y hay que ponernos a pensar en los beneficios que tú vas a tener pero también en los riesgos que corres al abrir este tipo de perfiles sabes entonces yo creo que sí también tenemos derechos y también es muy aceptable y de manera justa que pongamos ese tipo de límites para que no intenten como sobrepasar o pisotear nuestros derechos pues mira lo que sé es que sí se puede dar sí se pueden guardar las fotos se puede dar screenshot solamente digo si subes un video igual puedes hacerlo por medio de screenshot de imágenes pero va a ser muy complicado y no va a tener una muy buena calidad de la foto el video pero bueno al final como dices sí es un riesgo y yo creo que de todo lo que haces de todo lo que hacemos sea cual sea siempre tenemos que analizar beneficios y contras siempre de todo ver las cosas positivas y negativas que nos van a traer al final sí cosas positivas la parte económica yo soy muy honest y como lo dije obviamente yo lo abrí por eso se gana bien muy bien dependiendo cómo vayas avanzando cómo vayas creciendo en la página pero para mí ese es un un objetivo muy claro me lo pidieron sí y lo estuve pensando y lo estuve analizando ¿por qué? porque yo tengo dos hijas entonces para mí era más complicado que de repente llegaran esas imágenes a compañeros de visitas o cosas así pero entonces decidí hablar con ellas y decirles ¿sabes qué? voy a hacer esto esto y esto y no tuvieron ningún problema mi mamá va adelante no pasa nada entonces el también estar tranquila por ese medio creo que te da mucho más más tranquilidad era bueno ya subieron una de mis imágenes ahí les rayaron un poquito qué bien te ves ya me dieron ganas de suscribir muchas gracias pasa pasa voy voy mira yo de verdad Francia yo creo que te veo a mí me encanta tu estilo a mí me encanta cómo te ves para mí eres una mujer bellísima desde acá hasta abajo creo que sí tienes muchos muchos seguidores que eres como el sueño el cliché de es que el cabello negro los ojos la mirada la boca el cómo hablas el cómo te expresas los tatuajes para mí una bueno para mí los tatuajes en una mujer son bueno muy 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 sexy para mí a mí me encanta cómo se ven entonces si te decides abrirlo me voy a Nayarit y me tomo las fotos contigo estás invitadísima invitadísima a hacer una colaboración ya lo creo que es algo que sí ya lo habíamos platicado ¿te acuerdas la vez pasada? estaría muy bien y te lo juro si me si me lanzo si decides abrirlo y si no en lo que lo abres de todos modos las hacemos y pues te doy tu parte de las ganas sí sí me parece perfecto sí todo lo que entre por esa foto vamos a mí claro que sí sí fíjate que sí fíjate que el único problema era el que te comentaba yo acerca de las tarjetas de banco o sea es el único inconveniente que he tenido pero fuera de eso el perfil en sí se creó desde noviembre no sé por qué no me lo han borrado pero tenía entendido que si lo creabas te lo podían borrar si no subías contenido o sea la cuenta se daba como cuenta de baja y pues te borraban el perfil por no subir contenido yo creé el perfil el noviembre y subí una foto entonces quiero pensar que por esa foto se guiaron y pues no me han preparado el perfil pero ya no volví a subir más contenido porque pues no tenía caso subir contenido sin tener fans sin tener suscriptores la parte en la que estoy ahorita como queriendo trabajar es en esa en la que me den acceso a que ya se puedan suscribir todos entonces estoy como en esa parte ayer recién envié otra vez mis datos y estoy esperando la aprobación porque dura de 24 a 48 horas entonces ya ahorita estoy esperando como el correo que me llegue el correo para que ya me la prueben es que te piden un número de la sucursal donde tú abriste la cuenta o sea donde de donde está tu cuenta te piden un número no me acuerdo cómo se llama switch algo así que es un número con letras y con guiones y bla 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 es un número grande que solo la sucursal en la que tienes tu cuenta te lo puede dar entonces a mí por eso me lo votaron en algunas ocasiones porque me decían no te puedo pagar porque no estás dada de alta todavía tu cuenta parece como errónea entonces ya vi y era ese número hablé a la sucursal me dieron el número y lo metí y ya lo creo que al día siguiente fue cuando se activó ya los pagos a mí yo me quedé en el paso en el que te piden tu credencial o sea tu foto con la credencial y el foto de tu INE y enviarlas para la aprobación pero pues te digo ya apenas la mandé ayer y a ver qué a ver qué sucede ojalá que ya la prueben pues esperemos que sí Francia esperemos que ya muy pronto podamos verte yo si lo haces créeme que yo sí me estaré ahí suscrita contigo para ver el contenido digo al final a mí a mí me gusta admirar mucho creo que más el cuerpo femenino que el masculino digo igual y muchos van a decir uy qué mal pero no no es tanto por un un gusto por género o sea me gusta porque el cuerpo de una mujer es de verdad para mí precioso o sea y no tiene que estar perfecto para mí el cuerpo perfecto no existe o sea yo veo una mujer y por ejemplo tu estilo y a mí para mí es guau es impresionante y no tanto por ay es que Francia es 90 60 90 es perfecta y tiene nargas y patotas y no o sea el estilo yo creo que me clavo mucho con un estilo y tú y tú para mí eres una mujer muy muy guapa entonces si lo abres ahí voy a estar presente tal vez no sea la primera porque ya tendrás fila en cuanto lo abras y tú lo notifiques en Instagram créeme que te van a llover pum muchísimas ojalá 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 que si nos puedan aprobar para hacer colaboraciones juntas y pues ¿por qué no? o sea yo creo que a fin de cuentas trabajamos en nuestro cuerpo en vernos bien es nuestro estilo de vida entonces ¿por qué no sacar algo de provecho con todo lo que nosotros gastamos e invertimos en eso precisamente? sé que no es como una ganancia o sea nunca va a suplir tal vez todo lo que hemos invertido o quizás sí quizás sí pero o sea sí pero pero va creciendo ¿no? poco a poquito la cosa es que que te quites como el tabú y el miedo de es que qué va a pensar la gente si lo hago es que ya me van a tomar como una cualquiera es que porque realmente hay mucha gente muy cerrada ¿sabes? no sé si te has dado cuenta que sacan muchos demasiados memes sobre esa plataforma entonces a mí por ejemplo aquí o sea no te imaginas la cantidad de comentarios morbosos que me han hecho así como de que ay ¿a poco que sí te animas a abrir only? este pásamelo para suscribirme o sea también hay personas como que nada más te preguntan como por el morbo ¿sabes? sí claro para ver si lo estás haciendo o si le puedes hasta regalar una foto o algo de prueba o sea entonces es como que no no te vas ni siquiera te vas a suscribir cuando lo llegue a hacer entonces hacen mucha así como hay gente que te puede apoyar o que está dispuesta a suscribirse y para ver más contenido tú y yo así también hay gente que nada más lo hace como por morbo y tal vez hasta por hacerte sentir mal de lo que tú estás haciendo y hacerte sentir insegura cuando en realidad pues uno no tiene pues de vergonzarse la verdad yo veo la desnudez de una manera muy natural entonces por mí así como que no es mucho problema y nunca lo ha sido creo que todo depende de la mentalidad de cada quien y de la manera en la que te eduquen exacto vivimos en una sociedad completamente de doble moral porque que está llena de prejuicios de tabús pero al final si te das cuenta y analizas la gente más prejuiciosa la gente que más critica ese tipo de por ejemplo el contenido o una página así es la gente que actúa así con una mano hace algo y con la otra la esconde y de verdad a mí me ha tocado mujeres en los gimnasios que me dicen ay cómo vienes a entrenar así ay así te dejan oye cómo es posible que que esté separada ay cómo es posible que hagas esto y de verdad literal me las he encontrado en restaurantes ahogadas hasta el culo de pedas y ya besándose con el mesero con el del ballet o sea dices híjole y luego dónde quedó tu moral o sea esa es la gente que más critica que más habla entonces al final a nadie vas a tener contento o sea unos van a decir sí otros que porque no otros que porque está feo porque huele mal porque eso no es correcto quién dice que es correcto y que es no lo correcto o sea lo que puede ser para ti correcto para mí no sí y al revés viceversa entonces yo lo que les digo cada quien viva su vida como quiera vivirla haga lo que quiera vivir pero sean felices y dejen de juzgar a los demás y yo creo que cuando tienes el tiempo para juzgar a los demás para estar viendo la vida ajena es porque tu vida estaba así estoy hecha mierda entonces ese es un punto sí hay personas que son muy 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 hipócritas y muy doble moral y y también fíjate que una de estas partes que ahorita se me vino a la mente fue que hace días yo vi un meme aquí en facebook que decía que las chicas con OnlyFans no pueden tener pareja estable o sea no pueden tener pareja seria como crees que una chica con OnlyFans va a tener un novio o una pareja estable como crees que va a tener un compromiso entonces esto también es algo que a mí me genera cierta molestia inquietud porque digo wow o sea que tan cerrada puedes tener la mente como para seguir en pleno siglo XXI pensando que tienes que estar amarrada a alguien y cumpliendo las expectativas de alguien porque en lo personal nunca me ha interesado agradarle a la gente y eso es algo que tal vez se me tache como de mamona pero es la verdad yo siempre a veces no sé subo una fotografía solamente porque a mí me gustó como me veo y nunca la subo pensando si te va a gustar o no te va a gustar entonces creo que hay demasiada gente así y estamos rodeadas de gente así y también de gente que prohíbe cosas y que se da la vuelta por ejemplo en las parejas me ha tocado bastantes ocasiones que hay parejas que yo no conozco y de repente se pelean por mí ¿sabes? o sea es como es que mi novio le dio like a tu foto mi novio le da puras en corazón a tus fotos es como yo no lo conozco entonces también ese tipo de cosas me ha generado problemas el subir ese tipo de fotografías bueno al final Francia tú estás libre de ese tipo de comentarios estúpidos porque ¿culpa de qué? o sea mejor dile a tu novio que no esté viendo mis fotos no a mí no me reclames o sea eso no es un pedo tuyo ni tienes por qué sentirte mal digo todo lo contrario digo perdón se va a escuchar pero si las mujeres te reclama pues güey analiza tu inseguridad analiza lo que están haciendo como pareja pero a mí no me culpes si eso se me hace una pendejada enorme pero bueno a ver Francia preguntan ¿creen que hacer contenido para OnlyFans sería una manera de hacer realidad fantasía de tus seguidores? yo creo que bueno o sea hacer la realidad tal vez no ¿verdad? pero pero creo que definitivamente sí sí porque creo que no sé cómo se maneje todavía la plataforma te digo porque todavía no estoy dentro pero yo creo que puedes tener no sé puedes tener chat en vivo con ellos sí hay algún apartado en donde puedas tener un chat en vivo entonces yo creo que sí sí se podría porque a fin de cuentas si ellos están pagando una suscripción tú puedes con toda la creatividad del mundo tal vez cumplir alguna alguna fantasía o algún fetiche que ellos tengan clara si están dispuestos a a pagarlo exactamente preguntan ¿harías un video con tu pareja para un mi ni tenemos ¿cuál? o sea todo depende también de lo de 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 la pareja que tengas vaya porque no solo es decir ya que tenga pareja sino también es ya que tenga pareja pero qué tal va a tomar ese tema ¿no? porque en lo personal ninguna de mis parejas han sido como yo así de de mente abierta así como que ay o sea la vida es yo soy muy así como de que la vida es una ¿me entiendes? o sea es como que ay la vida es una y mañana te mueres y mañana no hiciste esto y el otro y es hoy es hoy y lo que tengas que hacer es hoy entonces a mí no me ha tocado alguien con la misma mentalidad que me diga sí o sea jalo nunca me ha tocado alguien así siempre me han tocado gente que oye no o cómo crees no entonces es como bueno está bien uno cuando está en una relación pues respeta también a los demás no todos están igual de locos que uno entonces pues ahí sí pudiera tener la oportunidad de que una pareja me dijera no pues sí te apoyo totalmente pues vamos tú dejarías dejarías de hacer algo por complacer a tu pareja o sea que te dijera algo que te gusta mucho por ejemplo la página que te está dejando ya económicamente bien y te dice ¿sabes qué? ya no párale o sea a menos de que me ofrezca algo mejor a menos de que ofrezca algo mejor o sea porque bueno también tiene mucho que ver eso que acabas de decir si la página ya te está generando ganancias muy grandes si te conviene es algo que te está generando beneficios en lugar de problemas no veo el por qué dejarlo o sea si la página no te está dando nada no te está generando ya de plano tú dices no la verdad es que no no tengo ningún fan este no me está dando esto y solo estoy teniendo problemas con mi pareja pues entonces ahí sí lo considero y si digo ¿sabes qué? la verdad es que no soy para esto este mejor hay que dejarla así mejor voy a hacer dinero de otras maneras o sea no pasa nada lo dejo y punto pero si yo me doy cuenta que yo llegué a un punto en el que la fama no me hablen pues obviamente no no la verdad no no creo no creo que lo dejaría a menos a menos de que él me dijera ¿sabes qué? es que lo que te van a pagar ahí lo que tú ganas ahí o sea mejor voy a invertir en tal negocio y tú me vas a ayudar o tú vas a trabajar conmigo y vamos a ganar más entonces ahí sí pero mientras o sea si no si no es nada seguro pues no creo no puedo cambiar también ahorita el cambiar por los frijoles digo si de repente un frijolito pero no diario exactamente a ver eres fan eres fan o has hecho algo como tipo osado así medio locochón en no sé que harías en fotos o que harías algo así en la página o sea si harías algo así medio más locochón tengo sí aquí abiertamente ya es un secreto que todos van a saber pero bien muy buena declaración aquí este es ya en exclusiva hay un un este un fetiche que se llama shibari que es ese fetiche o sea soy totalmente me gusta mucho ver fotografías de ese tipo y a lo más que he llegado es a a ver las fotografías de ese tipo o sea nunca lo he experimentado he visto muchos bastantes documentales sobre eso por investigado sobre eso porque es algo que me latería hacer mucho me gustaría mucho hacer una especie de fotografías así y sería algo muy loco sabes o sea es como que tienes que tener una mente y una flexibilidad o sea es una flexibilidad mental y también en tu para poder llegar a tener ciertas posturas porque si no practicas como la flexibilidad no es como que vas a te vas a ver así como toda distorsión nada híjole ahí sí va a estar medio difícil ándale ándale ahí va a estar medio difícil mira te diría vamos a hacer unas híjole voy a terminar toda llena de tortícolis pues Zavala ya tienes más chamba vamos a Nayarita a hacer unas ahí tienes la idea me late sí 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 es que al final es como pues una cultura todos esos fetiches traen consigo toda una cultura y de años o sea es ancestrales hay un porqué una razón yo digo yo he visto algo que yo tengo mucho no sé si yo con cierto tipo de dolores los disfruto mucho sabes el hecho de que yo también por ejemplo lo de los tatuajes es algo que me preguntan demasiado siempre es algo que güey o sea como no te duelen los tatuajes o sea no te dolió ahí no te dolió ahí y yo como sí duele pero es un dolor que me gusta o sea yo ese dolor yo llego y pregúntale al que me haya tatuado pero en serio que con ningún tatuaje yo ni he dicho de que ya 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 o sea no es un dolor que yo llego y me relajo totalmente y me acuesto y a veces me he quedado casi dormida entonces el shibari que a mí en lo personal me gusta muchísimo y me llama mucho la atención es una práctica muy similar muy similar a los tatuajes ¿sabes? porque también es un dolor muy intenso pero ahí tú decides o la persona que te lo está haciendo decide hasta hasta cuándo apretar demasiado o no apretar tanto las las cuerdas las sogas tú decides ahí más o menos como hasta dónde llevar ese ese límite del dolor pero definitivamente es algo que es muy espiritual también y por eso me llama tanto la atención porque son prácticas en las que o sea tu mente se vuela por completo es como como aprendes a disociar tu mente con el dolor a mí la verdad se me hace algo muy muy interesante pues yo no lo había visto así o sea no lo había escuchado pero la verdad es que nunca me he puesto a investigar lo haré más seguido tendré que analizar lo más si se ve algo complejo digo así como lo está pasando en el video cualquier persona sabe sabe hacerlo o sea porque esto la verdad esto la verdad no se lo he contado a muchas personas porque hay mucha gente aprovechada o muchos aprovechados que a ver hay que practicar a ver yo te lo voy a hablar entonces eso no 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 pues yo no se lo he contado así a mucha gente pero bueno pues aquí ya lo vas a ver mucho aquí ya lo saben todos aprendan a ser sus amantes a ver primicia primicia yo voy a amagar la francia déjame aprender a ser esas madres y yo te amajo ay hasta me dio calor nos aprendemos nos aventamos unos tutoriales va me late muy bien Francia pues ya era todo muchísimas gracias ya platicamos del tema espero les hayamos resuelto algunas dudas platicamos lo que más pudimos sobre el tema de verdad si quieren saber algo más si más adelante quieren otra planita con Francia pregunten de verdad no se olviden de seguir a la página Fit Rock estamos en colaboración y vamos a estar haciendo muchas entrevistas con ellos hay otros atletas otros personajes del mundo fitness que también están colaborando con nosotros y pues Francia para mí es un placer estar otra vez contigo platicar tus charlas son muy amenas son como como si nos conociéramos ya de mucho y la verdad que eso es agradable esa química que hay me agrada mucho me dio mucho gusto que haya sido la primera entrevista del año con Fit Rock y pues las que vengan algo que quieras decir y agregar para finalizar pues todos los que me están viendo lo de Chivari era broma bueno no sé qué es broma pero si quieren no es broma pues todos los que nos están viendo y los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos a la entrevista la verdad es que muchísimas gracias ustedes saben cuánto los aprecio igual Dani pues también agradecerte a ti que me hayas invitado pues al canal de Fit Rock les deseo mucho éxito en su trabajo y en sus próximas entrevistas y pues nada vayan a suscribirse al OnlyFans de Dani y próximamente al mío y pues crucen los deditos para que me puedan aprobar el mío y pues ahí nos estaremos viendo luego si tienen algún tema igual Dani Dani yo podemos hacer videos en Instagram también por si tienen algún tema ya los dejan la mañana que me dejen opciones va que va me late muchísimas gracias Francia muchas gracias a todos Alonso Gómez saludos a San Luis Potosí Fernando Ríos también muchísimas gracias por conectarte nos vemos pronto les mando un besote Francia un abrazo un beso para ti también y adiós chicuelos adiós